Música Trajes brillantes, poder alucinante A veces llega Batman o Superman Salvan a todos con trucos asombrosos Y luchan todo el día contra el mal Héroes de papel Héroes de papel Pero yo prefiero tener a Dios primero Su Espíritu Santo que mora en mí Porque con su fuerza no hay nada que me besa Él me da la gracia, me hace vivir Héroe quiero ser Héroe quiero ser Con la fuerza de Sansón Con la astucia de José Tan valiente como el rey David Sabio como Salomón Con la fe de Moisés Ser un héroe y luchar para ti Señor Con la fuerza de Sansón Con la astucia de José Tan valiente como el rey David Sabio como Salomón Con la fe de Moisés Ser un héroe y luchar para ti Señor Ser un héroe por ti Las modas cambian, hoy es el hombre araña Mañana todos hablan de los expert El Señor es fuerte, el mismo ahora y siempre El todo lo puede, grande es su poder Héroe voy a ser Héroe voy a ser Pero yo prefiero tener a Dios primero Su Espíritu Santo que mora en mí Porque con su fuerza no hay nada que me besa Él me da la gracia, me hace vivir Héroe quiero ser Héroe quiero ser Con la fuerza de Sansón Con la astucia de José Tan valiente como el rey David Sabio como Salomón Con la fe de Moisés Ser un héroe y luchar para ti Señor Con la fuerza de Sansón Con la astucia de José Tan valiente como el rey David Sabio como Salomón Con la fe de Moisés Ser un héroe y luchar para ti Señor Soy tan fuerte como Sansón Con él Soy tan listo como José Con él Tan valiente como David Con él Tan sabio como Salomón Con él Puedo tener la fe de Moisés Con la fuerza de Sansón Con la astucia de José Tan valiente como el rey David Sabio como Salomón Con la fe de Moisés Ser un héroe y luchar para ti Señor Con la fuerza de Sansón Con la astucia de José Tan valiente como el rey David Sabio como Salomón Con la fe de Moisés Ser un héroe y luchar para ti Señor Ser un héroe por ti ¡Gracias! ¡Gracias!